Música Objetivo Fama Para mi es parte de mi vida He aprendido muchas cosas Ser mas pacífica Osea mas paciente Valoro mas a mi familia En el escenario todavía me da nervios Objetivo Fama Es algo como que nunca Hasta que me muera Y aun así de muerta me lo llevaré de recuerdo Música 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 Y tienes que quedarte en la competencia Como siempre Excelente Anaís Te recomiendo que te prepares Y que te prepares para hacer muchas entrevistas En el mundo entero Porque vas a ser muy famosa Creo que vas a ser la Beyoncé Boricua Indiscutiblemente Anaís Soberbio Magistral Osea está llegando el final ¿Me entiendes? Y le he cogido un cariño grande A todos mis compañeros La verdad me estoy dando cuenta De lo importante que han sido Mis compañeros para mi Aquí tengo en mis manos El sobre que dice El resultado que ustedes Escogieron La ganadora De Objetivo Fama 2005 Es ¡Anaís! 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 conmigo Anaís, con lágrimas en los ojos, no puede contener de veras tantos sentimientos, realmente ve, todo el mundo está aquí de pie aplaudiéndote, aplaudiéndote tu talento, la gente realmente se ha volcado, la gente que apoyaba a Rodolfo la gente que apoyaba a Jairo hoy te están aplaudiendo también a ti cuéntanos, ¿qué puedes decir? Lo quiero de verdad, lo quiero lo amo gracias a mis fans a esa gente por votar por mi de verdad Anaís, tienes gente en Nueva York que te está viendo que está aplaudiendo, que está celebrando ¿qué le tienes que decir? que lo quiero, que lo amo y soy del público bueno Anaís tienes que despedirnos de esta gran final como tú solo sabes que hacerlo mi camino será y siempre te doy a él ¡Felicidad! ¡Felicidad! tengo que agradecérselo a ustedes mi lugar aquí y así que van a tener a Anaís para rato y espero que nunca se cansen ¿ok? beso y así que van a tener a la